¿Cómo se mienten? Te mienten que se llama así Oye los padrinos Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si es la tima de una pata ya no puede ni bailar Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si es la tima de una pata ya no puede ni bailar Sin embargo baila así Meto la cabecita, saco la cabecita Mete la cabecita, saca la cabecita Mete la cabecita, saca la cabecita Mete la cabecita, saca la cabecita Morecita ni tortuga ya no puede caminar En la cima de una pata ya no puede ni bailar Morecita ni tortuga ya no puede caminar En la cima de una pata ya no puede ni bailar Sin embargo baila así Métale a la cabecita, saca la cabecita Mete a la cabecita, saca la cabecita Métale a la cabecita, saca la cabecita Mete a la cabecita, saca la cabecita ¡Y goza los pocos! Y bailando la cabecita Y ambasones tortugas, vamos a cotorrear Y ambasones tortugas, vamos a cotorrear Y ambasones tortugas, vamos a cotorrear Y ambasones tortugas, vamos todos a bailar Manta la cabecita, saca la cabecita Manta la cabecita, saca la cabecita Saca la cabecita, saca la cabecita Saca la cabecita, saca la cabecita ¡Y buen sabor, compadre! ¡Jálalo, jálalo! ¡Jálalo bailar chamaca! ¡Jálalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y gózalo, Morales! ¡Sac, sac, sac! ¡Y cómo lo baila, cómo lo mueve, compadre! ¡Y que bailen los mecánicos también de tradiciones! ¡Con proyectos suaves, el original! ¡Sac, sac, sac! ¡Sac, sac, sac! ¡Sac, sac, sac! ¡Sac, sac! ¡Sac, sac, sac! ¡Ya pasó de tortuga, vamos todos a bailar! ¡Y moviendo al pasito de la tortuga! ¡Sac, sac, sac! ¡Sac, 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 sac! ¡Suguita, compadre!